Esto que ves aquí es un nogal común. Se trata de un árbol que ha nacido de la germinación de una nuez. Un vídeo muy interesante que te dejo por aquí arriba enlazado, pero tiene un problema y es que ha tardado más de 10 años en dar fruto. Este otro, sin embargo, es un nogal californiano y la diferencia que tiene con el primer árbol que acabas de ver es que entra en producción al segundo año de su plantación, es decir, 8 años de ventaja para conseguir fruto, para conseguir las nueces. Este es un nogal germinado de una de las nueces del primer nogal que has visto. Y este otro de aquí es una variedad muy especial que he podido conseguir en la tienda online de mis amigos de Planfort Jardinería. Y es que ahora tengo en mi jardín a la reina de los frutos secos, la nuez pecana. Es el plaz, tío. Tenía que suceder Que tras las baldosas de mármol Creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol El cuidado de la naturaleza será por algo Contamina en el planeta que yo salvo, salgo Los días oscuros se van con el sol radiante Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes Comida en abundancia pero con toque exquisito Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito Que delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia Haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias A mi que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos Con el canto del gallo me levanto Así que he buscado un espacio en mi jardín Abierto, bien iluminado y con pocos obstáculos a su alrededor Para poner aquí mi primer nogal de Pecán Los nogales se desarrollan y crecen mejor en suelos profundos Fértiles, que no sean salinos y que estén bien drenados La textura ideal para tu suelo sería franco arcillo limosa Si el drenaje del terreno es excesivo Si se filtra demasiada agua hacia abajo Y no se retiene la humedad Entonces tienes que prestar especial atención al riego Sobre todo en la época de primavera y verano Pero en cambio, si tu suelo es muy pesado, muy arcilloso Y hay dificultades para que se infiltre el agua hacia abajo Y se forman charcos Entonces debes prestar aún más atención al desarrollo de tu árbol Ya que el exceso de agua puede causar pudrición en las raíces Se puede frenar el crecimiento y el desarrollo del sistema radicular Y por tanto, del resto del árbol Y además, esto también provoca una mayor sensibilidad a las enfermedades causadas por hongos Por ese motivo, es importante que cuando hagas el hoyo o el agujero donde vas a plantar tu árbol Lo hagas de un tamaño generoso Al menos dos o tres veces el tamaño de la maceta Aunque si es un frutal que va a estar plantado en exterior Yo te recomiendo que seas un poco más generoso Y le des un metro por un metro por un metro de profundidad Y que después rellenes con un buen sustrato de calidad Ya sabes que a veces las apariencias engañan Y no te equivoques Porque aunque ahora este árbol lo veas pequeño Debes recordar que como has visto al principio del vídeo Un nogal es un árbol de gran porte De gran tamaño Por lo tanto, con el paso del tiempo crecerá y mucho Por lo que el marco de plantación O la distancia entre otros árboles Debe ser generosa Yo personalmente te recomiendo Que si estás plantando varios árboles frutales Varios nogales O tienes diferentes árboles cerca de tu nogal Como por ejemplo avellanos, manzanos O cualquier otro árbol que tenga un tamaño Con un crecimiento de más de dos metros Al menos guardes una distancia de plantación De entre siete y diez metros En cambio, si estás jugando en un espacio como yo En el que vas a tener un árbol grande Como por ejemplo el nogal Y cerca algún fruto rojo Como por ejemplo arándanos, frambuesas, uvas crispas O en mi caso una planta de aronia Entonces puedes jugar y tener Entre dos y cuatro metros de espacio Entre estas plantas Y tu planta o tu árbol de nogal Eso sí, tienes que tener en cuenta Que cuando el nogal crece Y desarrolla la vegetación La parte de abajo va a quedar con bastante sombra Así que elige bien lo que quieres plantar cerca Y mejor que sean cultivos Que se adapten a semisombra Y no necesiten mucha luz directa Y ahora seguro que te estás preguntando Qué tiene de interesante esta variedad de nuez Para que yo quiera tenerla en mi jardín Y para que te la presente Como la reina de los frutos secos Pues que está rica Ya sabes que yo soy muy gourmet Y muy selecto con lo que planto aquí en mi jardín Como te puedes imaginar La nuez es un fruto seco Muy interesante para la dieta Porque es rica en fibra Aporta muchas vitaminas y muchos minerales Y además tiene una particularidad Y es que en su interior La composición de contenido oleico Está formada por aceites insaturados Es decir, que nos va a ayudar A reducir el colesterol malo Y a subir el colesterol bueno La nuez pecana en particular Tiene más de un 90% De esos ácidos oleicos Y además tiene una forma particular Porque es más alargada Que la nuez tradicional Y su textura es más suave Más mantecosa Una vez que esté plantado Tienes que empezar a prestar atención Al abonado y al riego Es importante que sepas Que a partir del segundo o tercer año Cuando el árbol ya se empieza a desarrollar Con vigor El riego debe ser abundante En primavera y en verano Como referencia te voy a decir Que va a beber aproximadamente Unos 70 litros de agua Repartidos en dos riegos Y que preferiblemente Los tienes que hacer De una manera muy suave Para que el agua se infiltre lentamente Hacia la tierra Y no se formen charcos Si como yo tienes la buena mala suerte De que cuando empiezas a hacer algo Como plantar o grabar un vídeo El tiempo cambia y se pone a llover Entonces puedes tener una gran alegría Porque el mejor agua Que puede recibir tu árbol Después de plantar Es el agua de lluvia Y ahora antes de que empiece a llover con ganas Y me coja una buena mojadura Tengo que decirte que el primer año No debes hacer ninguna fertilización Ningún aporte de abono extra En tu árbol Deja que se asiente bien Y las raíces busquen su espacio A partir del segundo y tercer año Entonces sí Empezaremos con una aplicación En primavera de NPK Con nitrógeno Fósforo y potasio Y ojo en el caso del nogal de pecan Porque también va a necesitar Un aporte extra de zinc Pero eso lo podremos hacer Aportando una aplicación foliar En el momento de mayor desarrollo De la vegetación Básicamente la aportación De estos quelatos Van a evitar problemas de clorosis Y problemas de acortamiento En las hojas Pero para que te quedes Con lo realmente importante Lo que consigues es Tener un buen nivel de producción Es decir Que la correcta alimentación del árbol A nivel macro Y a nivel micro De los nutrientes Lo que garantiza Es que tengas Una buena cosecha En este caso De nueces Y hablando de cosecha de nueces Si recuerdas el principio del vídeo Recordarás que este pequeño nogal de aquí Era un nogal común Así que puedes imaginarte Que en cuanto este nogal de pecan Que acabo de plantar Eche los primeros brotes Mi idea es Cortar aquí Y hacer un injerto Para conseguir que este árbol Aumente su producción Y sobre todo Adelante en el tiempo Esos ocho años Que perdíamos Al principio del vídeo Es el plaf tío Que tras las baldosas de mármol Creciera la semilla Que yo he plantado de mi árbol El cuidado de la naturaleza Será por algo Contamina en el planeta Que yo salvo Salgo Los días oscuros Se van con el sol radiante Cultivo algo puro No entiendo de conservantes Comida en abundancia Pero con toque exquisito Ponte otro vídeo Pa' que abras el apetito Que delito Tiene un tipo Que baila bajo la lluvia Haciendo florecer la tierra De los paisajes de Asturias A mi que me gusta el fútbol Vivo abonado a estos campos Con el canto del gallo Me levanto Laderas del naranco Pudo suceder Que no sea todo artificio No se haga con dinero Si con sudor sacrificio Caerán las frutas Que con la mano Adcaricio Me dejó la piel Tirarla sería un desperdicio Bro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!